Hola que tal sean tus bienvenidos a Hervideos Y estamos hoy aquí para realizar la semana 3 del proyecto número 6 con todas las actividades en un solo video Bienvenidos a tercer grado básico Y si no has realizado la semana 2 del proyecto 6, aquí te dejo el siguiente enlace Aquí aprenderemos desde casa de una manera fácil y entretenida Y si eres nuevo, suscríbete a este canal Muchas gracias por seguir con nosotros y así que comencemos En esta semana 3 trabajaremos con las siguientes asignaturas Estudios sociales, ciencias naturales, lengua y literatura, matemática, inglés, educación cultural y artística Tema, la riqueza natural del Ecuador Actividad 1, Ecuador megadiverso Según Santiago Burneo, nuestro territorio a pesar de ser relativamente pequeño en superficie Alberga 7 de cada 10 especies conocidas de todos los animales y plantas del planeta En el Ecuador habitan una gran variedad de planta, o sea flora y animales, o sea fauna Reconocida también como megadiversidad Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo ¿Has realizado un paseo en el cual hayas tenido contacto directo con la naturaleza? Si así fue, habrás observado diversas plantas y animales Pues Ecuador tiene una gran variedad de paisajes Los seres vivos no solo habitan sobre la tierra, sino también en los mares, ríos y lagunas La megadiversidad del país es posible gracias a la ubicación del Ecuador en el planeta Tierra Y a las características propias del suelo y del clima Estos factores permiten que en cada uno de los paisajes maravillosos de sus cuatro regiones Se encuentren una fauna y flora abundante, incluyendo especies endémicas El término endémico significa aquellas especies que son únicas en el mundo En tu cuaderno dibuja un paisaje que representa la megadiversidad del Ecuador Luego escribe y contesta ¿Debemos proteger la megadiversidad del país? ¿Por qué? Indica tres razones Actividad 2. Los recursos naturales y su clasificación Los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que son aprovechados por el ser humano para cubrir sus necesidades En algunos casos se utilizan de manera directa, como los alimentos y en otros casos a través de procesos para la elaboración de productos Por ejemplo, el petróleo para la elaboración de combustibles La madera para elaborar muebles El agua para generar energía eléctrica, entre otros Los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables Hoy aprenderemos sobre los recursos naturales renovables Los recursos naturales renovables son los elementos de la naturaleza que son utilizados sin provocar su agotamiento Porque se renuevan por sí solos, en un intervalo de tiempo igual o menor al de su consumo Por ejemplo, tenemos la luz solar, el aire, el agua, la flora y la fauna, entre otros más Es importante mencionar que estos recursos se deben cuidar En el caso del aire, el agua y el suelo Una vez que se contaminan es muy difícil su recuperación Y provocan consecuencias negativas sobre los seres vivos Afectando así a la megadiversidad Escribe en tu cuaderno tres acciones que realizas en casa para cuidar los recursos naturales Reflexiona y escribe en tu cuaderno la respuesta a las siguientes preguntas ¿Para qué se utilizan los recursos naturales renovables? Escribe tres ejemplos ¿Por qué crees que el petróleo no se encuentra dentro de los recursos naturales renovables? Protejamos la megadiversidad La tabla nos informa sobre la cantidad de algunas especies de la diversidad de fauna del Ecuador Que están protegidas en una de las más extensas zonas de la costa ecuatoriana El Parque Nacional Machalilla Estas especies están protegidas por el estado ecuatoriano 81 mamíferos 270 aves Y 143 peces Escribe la tabla en tu cuaderno Ordenando los números del menor al mayor Y luego representa las cantidades en un cuadro como el siguiente Vamos a representar el número 80 y 1 La unidad es el 1 La decena es el 8 Su descomposición sería 80 más 1 En su representación en el abaco Cabe mencionar que la unidad sería 1 Y las decenas serían 8 Ahora con el número 143 Y por último tenemos el número 270 Actividad 3 Los recursos naturales no renovables Los recursos naturales no renovables son aquellos que no se renuevan Y desaparecen luego de ser utilizados por los seres humanos Por ejemplo, los minerales como el oro, la plata, el cobre y los combustibles Como el petróleo, el carbón y el gas natural El proceso de extracción no controlada de estos recursos Generan problemas de contaminación sobre el suelo El agua, el aire y alteran la flora y fauna del lugar Busca en la sopa de letra los nombres de recursos naturales, renovables y no renovables Luego escríbelos en tu cuaderno haciendo dos listas Escribe en tu cuaderno la diferencia entre los recursos naturales renovables y no renovables Actividad 4 Creo mi tercera máscara Continuamos con la creación de máscaras Esta vez conoceremos al diablo quiteño Este personaje tradicional Muy reconocido por los quiteños en la leyenda de Cantuña Generalmente se lo usa en las fiestas de Quito y fin de año Observa el rostro de este personaje y escribe en tu cuaderno las características que definen su rostro Ahora que observaste las características del rostro de este personaje Vas a elaborar tu tercera máscara Mide tu rostro a lo ancho de una cien a la otra con una cinta y luego a la altura de tu rostro Desde tu quijada hasta la parte superior de tu frente Dibuja en una cartulina o cartón el contorno de tu rostro tomando en cuenta estas medidas Dibuja y colorea los rasgos característicos del rostro de este personaje Recorta la imagen y los agujeros para los ojos Recorta dos agujeros a los costados de la máscara a la altura de las orejas Sujeta con elástico, cuerda o cinta los agujeros de cada lado de la máscara Conserva esta máscara para la presentación del producto final Preposición o place Preposiciones de lugar Next to, al lado de Next to, al lado de Behind, detrás de Behind, detrás de Around, alrededor Around, alrededor To the left of, a la izquierda de To the left of, a la izquierda de Read and round the place in the correct box Ley dibuja el lugar en el espacio correcto The hospital is around on the mobile theater and the bus stop El hospital está alrededor del cine y en la parada del autobús The store is to the left of the park La tienda está a la izquierda del parque The swimming pool is next to the park La piscina está al lado del parque Y eso fue toda la actividad del día de hoy Nos vemos en la semana número 4 del proyecto número 6 En tercer grado básico Y si eres nuevo No te olvides de suscribirte en este botoncito que aparece aquí Y nos veremos en el siguiente video ¡Chao!